En el pase con Pablo Galeano, les hice conocer una serie de tips que uno ha recogido sobre el tema del día, que es el discurso que el Presidente de la Nación dará a partir de las 11 en esta convocatoria que se ha dado llamar Gran Acuerdo Nacional. Allí la convocatoria tendrá evidentemente para el Gobierno una serie de objetivos que tienen que ver con lo que viene diciendo siempre, que es los grandes temas que a todos nos importan, reducir la pobreza, generar empleo, etcétera, etcétera, por ahora solo expresiones de deseo. Después está todo lo instrumental. Bueno, hoy el Presidente no va a hablar de lo instrumental, va a hablar de esas grandes líneas, de los grandes objetivos. Esperemos que después, cuando empiecen a conocerse los detalles, las cosas puedan ir a un ritmo más rápido. Pero ocurre que después de las elecciones, el Presidente tiene que dar un mensaje político y es lo que va a tratar de aprovechar en esta convocatoria. Lo que le decía yo recién a Pablo y que vuelvo a reiterar, es que el Gobierno está seguro que va a hacer la reforma que sea posible, porque conoce sus limitaciones en cuanto al número y el número tiene que ver con los diputados y los senadores que tiene en el Congreso. Si bien en las elecciones le han dado un gran aval y ha sumado bancas en las dos cámaras, igualmente no llega sin el concurso del peronismo, fundamentalmente, y de otros partidos. Así que me parece que lo que el Presidente hará hoy es simplemente un gran cuadro de situación, planteará la necesidad de tener una reforma impositiva que baje los impuestos, una reforma laboral que genere condiciones más flexibles, una reforma probablemente previsional que va a traer más que ruidos y complicaciones, pero no se va a avanzar, y esto me lo ha dicho alguien con rango de ministro, no se va a avanzar en aquello que no se consigue el consenso necesario. Así que las provincias serán efectivamente las grandes invitadas a esta mesa que el Presidente piensa atender justamente con los gobernadores el día 9. Hoy en el Centro Cultural Kirchner estarán empresarios, estarán sindicalistas, estarán políticos, estará la Corte Suprema, estarán obviamente los gobernadores, y por supuesto allí será exclusivamente una cuestión de tono general. Después, la letra chica, el caso por caso, las discusiones, serán presentadas, por ejemplo, en la parte tributaria mañana por el Ministro Duhovne. En la parte laboral, el Ministro Triaca ya le ha adelantado a los sindicatos que esto se hará prácticamente caso por caso. Después está, reitero, todo lo previsional, porque un cambio, como dice hoy la tapa del cronista comercial, un cambio en el modo de calcular el ajuste semestral va a traer efectivamente un ruido tremendo a nivel político, y no sé si va a ser difícil de conseguir esta modificación en la fórmula que fija el aumento jubilatorio. Después está la cuestión de la renta financiera, de la cual se preocupan los diarios especializados, y veremos hasta dónde se llega con eso. Así que hay mucho por ahora más con signo de interrogación que con certeza. La certeza es que el gobierno indica que ha puesto los pies sobre la tierra, y veremos hasta qué grado de discusión civilizada pretende tener. Así que lo de hoy, ya les digo, pura expectativa política. Veremos después, a la hora de mirar la letra chica, cómo sale y cuando se termine todo este proceso. Que el gobierno quiere que se termine el 10 de diciembre, no quieren tener sesiones extraordinarias, ir al presupuesto también en discusión allí en el medio. Bueno, con todo esto probablemente se lleguen ya a conclusiones políticas más firmes, pero la idea es pensar de aquí hacia el futuro.